La senda de mis temores, de mis errores, de mis fracasos Las heridas del pasado, de mis amores a mí Es la inocencia que un día, es la ironía de aquellos años Se me ha quedado un frío inmenso, de la esperanza de un desengañón Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el calombo de la vista en la mañana, bojando todo para siempre el dolor O la vez, a 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 la vez O la vez, a la vez, a la vez, a la vez Las heridas del pasado, de mis amores a mí O la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez